Jugamos con Juan. Es como jugar con uno menos, ¿vale? Con lo cual, yo te aconsejo, Juan, que campes mucho y que disfrutes sobre todo. Pásatelo bien. Bijín, disculpa, tengo una duda. Dime. ¿Dónde piensas plantar la Spike? En tu culo, Juan. Vale, Grefg, sabemos que tú eres competitivo. Necesitamos que hoy lo seas aún más. O sea, hoy quieres mi faceta de verdad. No, quiero que si perdemos, bueno, que no le hables a Gemita durante 24 horas. Ya aviso, Bijín es muy tryhard y creo que Gemita también. Va muy a saco. Llevan bastantes horas al Valora. Y va muy, de verdad, muy a saco. Cuidao con eso. Nada, nada, está bien. He jugado con las dos y… Vamos la primera por B, ¿qué os parece? Venga, sí, ¿eh? Vale. ¡Hoy la puta! Gemita ya se ha cargado uno. Y a TheGrefg, además. Fantástico. ¿Qué haces el lío? Me mató Ari, se viene de divorcio. Vale, he matado a Arojit. Madre mía, ¿cómo pegan? No, 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 en serio, pegan mucho. Me pegan, tío. Estoy acostumbrado a jugar con Bijín, no contra Bijín. Y me da cosa. Buena, buena, Axo. Vamos, dos contra dos, dos contra dos. Rotamos, rotamos, rotamos. No, está en medio, está en medio. Cuidao, cuidado, cuidado. Hijo puta, me dejas aquí. ¿Te he curado o no te he curado? Cuidao, cuidao con el robot ese que hace mucho daño. ¿Muerto el robot? Se toca. Tengo un tiro, está 25. ¿Por dónde está Axo? En el medio. 30 segundos. Es que estamos muertos. No. Tentó la boca. Venga, va, se puede, se puede. Cuidao, mira, no me ha dudado para que se pita y no tan buena. ¿Cómo me he matado? Oh, la mapa lleva a la espalda. No, no, no. A ver, tenemos que centrarnos. Cuidado, vienen, vienen, vienen. Estás rotando. Buena, te curo, te curo. Vale, muchas gracias. Venid, venid. Venid con nosotros. Vale. Venid con una boda ahí de mierda. Un enemigo. Entrad ahí y plantad la bomba. Venga, queda uno, queda uno. Vamos. Plantar, plantar, plantar. Aquí en ya la espalda, la llevo yo. La llevo yo, la llevo yo. Buenísima. Buenísima. Y... Bueno, es la misma. Otra por B, ¿no? Para disimular. Sí, sí, sí. Claro, para no ser tan predecible. Es que parecemos que tenemos dos años. Sí, sí, vamos por B. A, B, A, B, B, A. Por mucho que lo intentemos, no vamos a conseguir engañar. La práctica de este team es A, B, A, B, B, A. A, B, A. Entrad para B, entrad para B. Vale, entrad para B. Vale, desde atrás, tío. Aquí en medio. Cuidado, cuidado. Acá hay uno, focus. Vale. Entrad para B, entrad para B, entrad para B, entrad para B. Entrad para B, entrad para B. Entrad para B, que estamos haciendo el fin. ¿La pongo? Sí, sí, ponla, ponla. Ok, focus, vente. ¿La pones? Voy, 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 voy. La pongo, la pongo. ¿La pones? Buena, buena. Un enemigo. La estoy poniendo, la estoy poniendo. ¡Ah! Buenísima. Buena. Buena esa, Grefg. Buena eso. Seguida Axo, seguida Axo, que va como un loco. ¡Coño! Por detrás, siempre me la encuentro. Buena, focus. Mierda. Vale. Planto. La kill está dentro, eh. La kill está dentro. Mira, lo está ahí. Me buquearon. Me la he jugado mucho ahí, eh. Dos, dos. La kill ya la tengo ahí dentro. Detrás, ahí. Espera, espera. Solo quita un jugador. Un jugador, eh. Es la ronda de focus, chicos. Un jugador de focus. Un jugador de focus. Un jugador de focus. Dale focus, solo son Arojita y Nubia. Dos personas que han jugado esto muchísimo. Uff. Y te llevas una mira ahora. Estás rodeado, eh. Buena. Buena, buena, buena. ¡Ay, el recargar! A mí también me pasa esa mierda. No pasa nada, no pasa nada. ¡Uy, vi uno! Está acá. ¿Dónde, dónde? ¿Aquí dentro? En medio, en medio. ¿Vale? Hola, aquí en muestra me ha dado. ¿Qué tal? Se le ha ido. Tu me ha dado dos muestras. Cuidado, cuidado. Vale, vale. ¡Ay! Está aquí en... ¿Dónde? En A. En A. Está adentro. ¡Oh! ¿Grande? ¡Uy! Puedes dar a través de la pared con esas flechas, Juan. ¿Puedo ver o puedo dar? Puedes dar a través de la pared. Lo raro es que no esté cubriendo las Pikes. Te queda Gemita. Es raro, sí. He invertido mil horas. Tienes a la izquierda, eh, Focus. Sí, sí, sí. ¡Buena! ¡Grande, Focus! Gemita tiene que estar a la derecha. Cuidado, Grefg. Oye, de verdad, es que… Eh… ¡Uuuh! No, están… ¡No! Killjoy. Valimos verga, eh. Vale, no, no. Hay que esperar estos segundos. ¿Qué te lo ha visto, gordo? Pasó Joey. Bueno… Es que sabía, sabía que… Sabía que iba a ir haciendo a la derecha. ¡Cuidado, a la derecha abajo! ¡No, no, no! ¿Dónde, dónde? ¡El Spike, el Spike! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, la verga! ¡Qué doble mocha, tú! ¡Ay, la reina! Está a la izquierda, 120 lechos. Nada, está… A ver, a ver, a ver, a ver. Pasamos, 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 pasamos. Entrar, entrar, entrar. Entrar ahí con la bola. Eh, necesito curación. Vamos, vamos. Y yo también necesito. ¡Ay! Auron, ven aquí. Planta Grefg. Voy, 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 voy. Ay, perdón, Auron. Es Auron, es Auron. Plant the Spike. Ya. Cubrime arriba, arriba. Yo miro arriba, chicos. Vale. Buena, muy buena. Vamos, vamos, vamos. Vale, tenemos la puerta cerrada. Podría revivir a alguien, pero es tontería ahora. No, revive, revive, revive. No me da la gana de revivirte, págame. Que no pare la sanación. Ahí, tú no estás dentro, está dentro. Ahí, 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 ahí. Es que estaba… No, porque no le da tiempo a desplantar. Tampoco le daba tiempo, tampoco le daba tiempo. ¡Hostia, qué hija de puta! ¡Y me lo vuelve a hacer! ¡Dios mío! Ok, por mí. Muy poquito. Me han cegado dos veces. Vale, yo defiendo un poquito en A, A. Yo, avisad, cuando veáis enemigos, por favor. Creo que van por B. ¿Por B, perdón? Por B, sí, sí, sí. Está en B, está en B. Pinta bastante B. Vale, vale. Buena, Auron. No, está justo detrás, eh. Cuidado. Ah, detrás de Auron, mi Aro. ¡Coño! ¡Qué rata! ¡Oh, uy! Buena, 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 buena. ¡Qué mala suerte! No me he dado cuenta que me he quedado solo una bala, tío. Uy, uy, uy. Fokus, no. No, pero no te vas… Es que, de verdad, Juanito, ¿cómo vas dando esos pasos de elefante? ¡Shift! Ahí va. Insultando, eh. Spike está en medio. Spike ha llamado a elefante. No, no, te ha llamado a elefante. Y incluso… Es que Asilo, en silencio, vas dando unos pasos que dices… ¡Aquí estoy! Fokus, estamos jugando la ronda. Se puede ganar, eh. Me ha dicho elefante hace ejercicio. Un enemigo. ¿Vale? Qué buena, qué buenísima. Spike saltaba en mí. Tienen que me ir a por la Spike, que está en mí. Sí, sí. La tenéis… Tenía Spike ahí en medio. Vale, la tengo aquí. Vale, no le salgas. No, 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 no. Le voy a hacer aquí… Un poquito la de la turno luego. Vale, dale. Esa es, esa es. Vamos, vamos, vamos. ¡Corre! Killjoy enemiga. Quieren esta ronda sí o sí, eh. Están… Nada, perderla, nada, perderla. ¡Mierda, tío! ¡Están campeando! Madre mía con la escobeta. Has tirado 400 sumos ahí. ¿Ancrisis no? Quieren ganar sí o sí. Valimos verga. ¿Me mataste a esa? Hay que intentar entrar. En esta valimos verga, te lo digo. Un poquito a pitos, tío. Buena. ¡Ah! Nada, explota, corre, que explota. Corre, guardate el arma. La pierdes, la pierdes, Grefg, la pierdes. Ya, ya, ya. Hostia, todo el mundo. No, no, estaban ahí. Quiero morir en combate, que irme como… No, esta la han hecho bien, eh. Han ido a saco. Me han jugado mucho. Buena, Grefg. ¿Has visto otra a la derecha, Grefg? Mierda. Ahí hay dos. Ahí hay uno. Buenísima, Auron. Con el robot D se me dispara desde su casa. Qué barbaridad. El robot D está muy roto también. No tenía dinero. Puede estar dando la vuelta. ¿Está ahí la bomba, Auron? No veo la Spike. ¿En el suelo? No. Yo creo que puede venir. Compa, arriba. Vale. Bien, bien, bien hecho esto. ¡Eh, eh, eh! Está en el fondo, está en el fondo. Vale, pues, pues… Precaución. ¡Hostia puta! ¡Qué madre que la parió! Pues no sé de nada. ¿Qué tal 30 segundos? La gaza. ¿Qué es lo de Killjoy enemiga? Está plantando, está plantando ahora mismo. Mente a uno. Bueno, no. Spike plantará. La Killjoy es una habilidad que te retina. Sí, te mete dentro del círculo. ¿Qué hago en la puta torreta esta que ha puesto aquí de mierda? Buena. Hostia, qué buena. Vale, buenísima. 15 O's. Uy, qué phantom más fea, por Dios. Yo personalmente, sí. Acá están, están en A, hay tres. Estamos yendo, estamos yendo. No acabaréis con mis aliados. Ojos, reviven. ¿Debo acabar a ni un millón? No, Dios. Es que os voy a ir por las faldas, solo os coméis, solo os coméis. Vale. ¡Esta! ¡Bueno! ¡Vamooos! Oye, maté a tres en esta, eh, creo. No, coño, que te llevo solo una. No, esto no puede ser. Oye, me gustó esta, me gustó la Bulldog. La Bulldog mata a Rafa. Tú tienes que encontrar cuál es tu arma. Tienes que sentirlo en el pecho. Bueno, focus. ¿Qué está pasando? Se han matado entre ellos sin querer. Vale, perfecto. Hostia. Ha sido con la... Vale, la barrera de Bijin quita vida. Cuidado, eh, cuidado. Te curo, Axofer, te curo, te curo. Buena, buena, buena. Muy bien. Claro, si se matan entre ellos, pues ya. ¿Qué vamos a hacer? Se han matado entre ellos sin querer. El arma escoge al dueño, eso es. Vale, más ahí en medio, van ahí pará. Velo tenemos un poquito raro. Van ahí pará. El focus pone los tres humos seguidos. Van pará, van pará, van pará. Sí, veo cositas en A. Le he hecho un fuego de... Se vienen cositas en A. Yo dolen muchas, se han pegado mucho. No veo nada. Pues no, eh. ¿Están rotando? Están rotando, están rotando. Rotan, rotan, rotan. Vamos, vamos, vamos. Mira, esto es la rotación, es verdad, eh. Nos han hecho ahí un roto. Sí, sí, sí. Me han roto. El cazador. Te has perdido. ¿Pero qué es eso? ¿Qué más da mi hijo, ah? ¿Verdad? Coño, perro. ¿Eso te quita vida a ti? Sí, sí, sí. Ok, perdón. Queda un enemigo. Te curo. Thank you very much. Queda la Killjoy. Team Zeus, Team Zeus, Team Zeus. Vamos a liarla, eh. Otra vez la Killjoy, enemiga. Me cago en la verga. Spike colocada. La ha plantado, eh. Tenéis que entrar. Yo no pienso entrar. Yo voy a entrar como si fuera eso. Vamos, las rebajas. Entro, entro, entro. Entra, Juan, peluca. Que al menos te mate y así sé dónde está. Eso, eso, eso. Acá está. Ojo. Está dentro el mundo. Ojo, la pillé, la pillé. Vale, muerta. Buenísima, muy buena, muy buena. Bien, bien, bien. Muy buena. Desactiva tú si quieres, Auron. Qué blasfemia. Buena. ¿Dónde, Focus? Te lo he dicho. En base. Pero para qué ha sido hasta la base. Si estarán allí en plan… No, te lo he dicho. No, pero no. ¡La madre! Vienen por A, vienen por A. Ha parado. Les va a salir bien, es increíble. Lo peor es que le va a salir bien por pushear. Mierda, mierda. Están yendo todas a A. ¡Claro! Hemos caído en la trampa. Todas y cada una de ellas. Han entrado ya. Quedan 30 segundos. Pero ¿cuántas veces ha tirado la killjoy la última? No lo sé, pero ha tirado un huevo. ¿Cuántas killjoy tiene? Ay, casi. Bueno, el abajo está el abajo, eh. Buena, buena, buena. Ahí está, derecha. Ay, ay, que me he quedado aquí para… ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! Ya hay clip pa' Twitter. Avancéis. ¡No, joder! ¡Otra vez por A! ¡Ya no me asumo más, tío! Ay, no puedo hacer nada. Nos vamos a muerte subida, amigo. Vale, escuchadme. Campead como unos degenerados. No, no, hay que atacar. ¡Coño, hay que atacar! El plan es el siguiente. Mmm, lo que diga Juan. Juan, di. Ok. Focus, vas a A. Vas a salir de tu zona de confort, ¿ok? Eh, Axoser, ve al medio. Grefg, paga la compu. No, 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 que la apagas. ¿Qué te escapas, eh? No lo hagas, que te escapas. Que la apagas, no. Que no te la apagas, eh. Juan, Juan. No lo provoques que este tío apague el ordenador, eh. Ya sabéis cómo soy. Ok, Focus en A cambia completamente la dinámica. Esto va a ser una locura. Vale, pero ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago, Juan? ¿Qué hago? Ataca, hijo de... A ver, los demás. Eh... Salten. Juan, dime algo en serio. ¡Ataca, ataca! Vale, coño. Nosotros plantamos, valió verga. No sabía eso. No sigas por ahí, por vez. Buena, buena, buena. Qué buen ojo. Tiene mejor esquina. La cambio. Recargando. Cago en la... ¡Ah! Tocadísima, eh. Tocadísima. Vamos a entrar aquí, vamos a entrar aquí. Buenísima, lo tenemos. ¿Hay más en el punto? ¿No hay nadie más? ¿No hay más? Por ventana otro. Vale, lo más le hemos perdido el spike. Me ha matado, me ha matado. Tres para tres. Bien. Queda uno. ¡Uno! ¡Queda uno! Ahí está. La kill yo y tirará una ulti y todo, ya verás. Sí, sí, te da la ulti todavía, ya verás. Tengo apuntado. Juan, es tuya. Juan. Shhh, Grefg. Juan, estoy al lado tuyo, con cuchillo, confiando en ti. Cuidado que la puede liar aquí, eh. Mátala. Grefg, ve con Axo. No vaciles. Espera, hay un robot. ¡Eh! ¡Gref! 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 ¡Ah! Cuidado que Grefg está 10 de vida, eh. No, no, se nos lía, se me lía. Aquí está. Yo pongo aquí una mina. Y aquí también. No le piques a ti. Este se pone a tener Tikimun. Tiene miedo. ¿Quién es? Nubia. Uh, es la mejor. Lleva 33 tortitas. Toma por culo bien. ¡Ah! ¡Vaamooos! ¡Vaamooos! Mata defensa. Mata defensa. Mata defensa. Mata defensa. ¿Esto qué es? Punto decisivo. ¡Oh no! ¿Qué es esto? Claro, claro, porque hay que tener desempate. Me lleva la chingada. Qué mierda esto. Claro, en no competitivo no se hace así. Están encima. Están saltando por encima del culo. Vale, muerta reina. Buenísimo, Mauro. ¿Dónde me ha matado Nubia? Un dron desplegado. Con el dron… Es que te ríes, payaso. ¿Pero dónde va con el dron? Están en B, están en B, están en B. Pues mira, pues sí, muy bien. Queda un enemigo. Acuchillo. Acá, acus. Está al fondo. En las columnas. Al fondo. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bom, pom, pom, pom! ¡Bom, pom, pom! Buena, 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 buena. Bijín, me has amargao la vida. Lo sé, pero es que yo estaba diciendo… ¡Qué horror! ¿Por qué se asoma y pone la cabeza siempre? Es que no lo entiendo. Ese píxel. Vale, ahí… ¿Qué es eso? Mierda. ¿No muerto? Entramos por aquí, entramos por aquí. Por aquí hay la izquierda. No, en esta de arriba. Me ha liado. Seguirme, seguirme. No me ha seguido ni mi padre. No, 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 no. Le ha molido la hiper. Le ha perdido la hiper. Ni mi padre me ha seguido. ¡Ni mi padre me ha seguido! ¡Pum! ¡Frago, cárcel! ¡Ahí, ahí! ¡La reina, la reina de derecha! 115 lleva, eh. No, no, pero se lo ha recuperado. Pilla el arma, coño. Está muerta, Focus. Sí, sí, sí. Lleva, puente. Intento por la… ¡Epa! Buena, Grefg. Te curo, te curo, te curo, te curo. Vamos, entramos. Buenas curaciones, me ha encantado. Vale. Plan de bomb. Spike. ¡Fue, está acá, está acá! Ventana, ventana, ventana. ¡Lleva otra también, ventana! ¡Ay, casi fue! ¡Nada! Sí, sí, le ha faltado nada. Debe estar tocada, ¿no? Sí, tocadísima. Sí. Vale. Bueno, se podrá curar el Sage. Buena, buena. ¡Bien, bim, bim, bim! ¡Vamos, vamos, vamos! Muy buena. Nice. Muy buena. Planto yo. Muy buenos humos, eh, Focus. ¿Qué coño, qué coño? ¡Uy! Viene uno a la izquierda. Allí con la espalda, sí. Estoy viendo el rayo. No, no, ahí está también donde he muerto, eh. Hay uno. ¡Ahí va! Ha entrado, ha entrado Villín. ¡Ahí! ¡Joder, tío! No lo creo, tío. Te me he quedado sin balas. Los tienes en el punto, o sea, en bomba y a la izquierda también. Mira, mira ahí. Y otro. Puedes dispararle, puedes disparar a través. Puedes disparar a través, puedes disparar a través. Ahí. Dispara, 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 dispara. Vale, 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 sí, sí. Ah, ahí te has activado. Ah, mierda. Nah, no pasa nada. Cuidado, cuidado del debate, eh. Muy bien, muy bien. Muy buena, muy buena, muy buena. Vamos, vamos, vamos. Pero no me irse atrás, entrar, entrar ahora. Cuidado. Más miedo que vergüenza. No. ¡Joder, qué mal, por favor! ¡Qué mal! ¡Uh! Vale, esperense, me quedo ya en CT, eh. Vale, va para Heave en uno. Está bien, bien, bien. Está aún un enemigo. ¡Muere! ¡Muere! Buena. Es media hora para morir. ¡Muere! 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 ¿Y este muro? Bien visto. Para que no vengan por detrás. Así entramos directamente. Tienes miedo a las espaldas, eh, Auron. Sí, tengo traumas con las espaldas. Ay, que me han matado a alguien. ¡Hostia, hay 500! ¡A la mierda! Hay mucha gente. Me voy a plantar, me voy, me voy. Vamos por aquí, vamos por aquí. Alcantarilla, vámonos, vámonos, vámonos. Nosotros lo distraemos, nosotros lo distraemos. ¡Vámonos! El último chupapito. Vale, puedes entregar, Auron. Entra, creo que tienes la bomba libre. Entra y tú planta sin miedo. Sí, sí, sí. Y Focus, avísame si cruza alguien para medio. ¡Epa! ¡Toma! ¡Woohoo! Y te robo la pistola. Eso que me ha gustado. Voy a cubrirme, que planto aquí con un murito. ¡Planta, planta, planta! Y le pongo muro, le pongo muro a la Spice. A lo perro. ¡Eso es muy rata, eh! Mira, mira, es que yo soy un rata. Mira, 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 mira. ¡Epa! A lo asqueroso, eh. Vale, por la derecha. No, no, está en la derecha de la esquina. Pero están invocando a Satanás. ¡Pues venga, está aquí tú! Por detrás, la Brigitte. Madre mía. Ahí, por ahí, por ahí. Ahí, ahí, son dos, son dos. ¡Esta es la kill, Joy! ¡Ojo! Vale, tenemos a Juan vivo. ¡Qué tal, un enemigo! ¿Vamos? ¡Vamos, Juan! Explota ya, explota ya. ¡Mátala! ¡Ah, ese es tú! ¡Ah! ¡Sácala! ¡La ha disparado a Xoffer! ¡Para mí, por la cara! ¡Me la tiré a la espalda! ¡La ha disparado a Xoffer! ¡Una distancia, es una distancia! ¡Atentos! ¡Vale, son 500 por B! ¡Lo he dicho! ¡Son 500! ¡Por garaje he visto 500! Mira, vienen, vienen, vienen. Van a entrar a saco, ¿eh? ¡Nervientan! ¡Te curo, te curo, te curo, te curo! ¡Han entrado, han entrado, han entrado! ¡80, 35, 35! ¡Vale, he matado a un... ¡Bueno! Han caído todos. Solo mato a Arojit. Es una cosa increíble. ¡Opa! 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 ¡Uuuu! ¡Uuuu! Me lo explica, me dice, a dormir, tonto. Venga, va. Sí, sí, está dicho, venga. Aguerta a Ari, he matado a Ari, he matado a Ari. Soy mejor que ella en el Clash Royale y acá. Buenísima. Ya eres viudo también. ¡Me mataron! ¡Cago en la puta! Solo queda un jugador. Abierto, abierto, ahí al aderezo. Estapa mínima, pa' allá. Bueno, bueno, la escopeta. Bueno, bueno, la escopetilla, ¿eh? Estaban esperando, eh. Estaban dos zonas. ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Cómo revé la zona! ¡Qué cabrón! Muy bien. Buena, buena, buena. Aquí, a lo loco. Muy buena, muy buena, muy buena. A lo perro. Nubia en B. Acaba de entrar por garaje. Está lloviendo. Yo voy a ir por CT, ¿vale? Por nuestra base. A ver qué pasa. Vale, pero no planta, ¿no? Sí, sí, está plantando. Estáis con la... ¡No, no! La quitas, ¿eh? ¡Se la ha devuelto! Estoy con lo de la mierda esta. La se ha devuelto, se ha devuelto. Pero espérate, que ahora te va a venir Bijín. Protégame, Grefg. Estoy escuchando. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí llega! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! Vale, mantenga... ¡Eh, no, no! ¡Por B, por B, por B! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No las conoces! ¡Hostias! ¡Ayuto! ¡Más Spike, Spike, Spike! Spike soltada en B. ¡Tenemos las piques, tenemos las piques! ¡Tenemos las piques, tenemos las piques! ¡Tenemos el Spike ahí, ahí! ¡Oye! ¡Hostia, cómo me ha dejado! Grefg. ¡Buena, Grefg! Entran aquí, eh. Cuidadito. Ahí la he visto de Grefg. Están ahí. La tienes por detrás de Auron, ahí. No, no, no. Es que me ha dejado tieso antes, tío. No pasa, no pasa. ¡Ay, ay! ¡Paposo! ¡Está acá, está acá, Grefg! ¿Ya la mataste? No. Queda uno, queda uno. ¡Ojo! Puta madre, Grefg, pensé que la hubieras matado ya. No, no, mátala. Ah, Grefg está muerto. Ah, no. ¿Qué es de vivo, Juan? Que es mía. ¡Cuidado! ¿Qué haces? Pues si no te callas, si no te dejas jugar, ¿qué haces? ¡Estás jugando a ser electro! ¡Puto de Grefg de mierda! Y no tengo muro. ¡Estoy vulnerable en B! ¡Estoy chiquito! A ver, pide Auron, pide y te compro. No te puedo pedir un muro, no se compra. No, no, la... No se entran como quieren, ¿eh? Y te la compro yo. De igual, Axofer. Soy humilde, voy a cuchillo. ¡Viene mi llena toda hostia! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que no me compro armas! ¡Hostias! No, ya está, ya. En B, en B, amigos. B, B, B. Yo voy con pistola, no tengo dinero. No puede ser. Es que es increíble, tío. Repetando la zona. Mira, el mando ha caído. ¡Ay, cabrón! Vola, pero ¿cómo va a dar? Solo queda un jugador. No, no, bueno. Bueno, impecable. ¡Hasta lo impecable en la ronda 33! Nada va a liar, eh, nada va a liar. Hay que echar otra partida. Vale, chicos. No, no, esto se va a remontar. Esto se va a remontar. Focus, te noto flojo, eh. ¿Qué te pasa? Sí, estoy flojo. ¿Quieres hablar? Yo creo que se fueron a B. Creo que van a A. A, 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 A. Ok. A. O van a medio, eh. A lo mejor no la lían. ¿No hay nadie medio? Yo estoy en A. Focus, ¿me estás tú medio? Aquí no hay nadie. He echado unos... Vale, vale, pues aguantad. No, no, no. No, no, no. Aguantad, aguantad. Vale, vale. Yo me quedo aquí en garaje a los ratatuit. Vale, buena, buena. Si me matan aquí, me hacen streamer sniping. Confirmado. Vale, vienen, vienen a Chaucer. Vale, vale. Son 500. ¿Vale? B, B, B. ¡Hostia! He matado una solo. Quedan 30 segundos. A mí te digo, no tiene sentido. ¿Cómo le he chorado a nadie? ¿Qué coño? ¡Fregando! Ahí, Grefg. Ahí, Grefg. Ahí. Vamos. ¡Mierda! Ahí está, ahí está, ahí está. Nada, nos hemos perdido. Y lo decías arriba, el de tuyo, eh, Grefg. Comimos, verga, comimos. ¡Vos, verga! Nada de tiempo, nada de tiempo, nada de tiempo. Dale, Fokus. ¡Corre, corre, Ale! ¡Fokus, corre, Grefg. ¡Corre, Grefg. ¡Corre, Grefg. ¡Que no te maten, que no te maten, Fokus! ¡Vamooos! ¡Una más! ¡Fokus, mi padre! ¡Qué hace! ¡Ah! ¿Por qué, Musa? Iba a quitar la mitad. Iba a quitar la mitad. Bueno, no pasa el desempate. Al mejor de tres. No, 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 no. No vayamos, no vayamos. Nada, chicos. Ahora que me llevan y así quieren. Yo no pienso ahí. No, no, yo no voy a ir a saludar. La verdad es que no me apetece. Yo quiero jugar la última partida y no quiero hablar con nadie. Agarren esto, yo no lo quiero llevar. Vamos por A, dos. Ah, llevas un poco… ¿Me escuchan? Vamos, dos por satélite, que es cruzando la tirolina, y dos por aquí. Bueno, y tres, claro. Juan, come here. Tranquilos, en buena flecha. Sí, sí. Hace ruido. No, no, Grefg parece una gacela. No vea el ruido que hace. ¡Uy! Acá hay uno. ¿Being se ha tirado? Sí. ¿Being solo juega a neón, eso? Recargando. ¿Podemos entrar? ¿Juan, revisa la bomba? ¡Upa! ¡Upa, upa! Está ahí al fondo. Voy a la derecha. ¿Planta Focus? Puede venir alguien por la espalda. ¡Hostias! Planto yo, cubridme. Yo estoy mirando esto, chicos. Estoy mirando nuestra base. Vale, mata a Villín. Justo miro el mapa y me mata Gemita, de verdad. ¿Dónde está? Viene por ahí. Viene por la base, por nuestra base. Vale. ¡Cago en la concha! Le doy la vuelta, le doy la vuelta, le doy la vuelta, le doy la vuelta. ¡Mierda, mierda, mierda! Voy a hacer tiempo como pueda, como un cerdo. Vale, me sube. Queda un enemigo. Está ahí abajo, eh. Buena, buena, buena. Vamos, vamos, vamos. Impa. Está la nube. La primera ronda de picos que ganamos, eh. Muy buena. Ahí está, ahí está debajo. Nada, no tiene nada de entrar así. Entra un muero, loco. Vale, Auron, voy a tirar aquí una cosa y entramos. Vente. Let's go. ¡Hostias! ¿Me ha matado una máquina? Eh, no, me ha matado Nubia. No sé cómo. Pero ¿cuántas cosas hay aquí? Mucha, tío. No, no, hay 15 robots. Hostia, Nubia. Tengo un mido 50 habilidades de la quince. La odio, la odio, la odio. Hay 15 robots. Una y me la quita. Me cago en la puta. ¡Oye, achoche, achoche! ¿Y el otro dónde está? ¡Uy, achoche! ¡Uy, casi se hace la panta, quírala! ¡Casi se hace la panta, quírala! No sé dónde están, eh. La bomba. Plantar, plantar, plantar. Fokus, plantar. Fokus, 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 Fokus. ¡Planta, Fokus, Fokus! Muchos que vengan, planta, Fokus. ¡Fokus! Toma, es que te lo mereces. ¡Ah! Vienen por detrás. Estaba ahí porque sabía que iba a venir alguien. Fokus tenía que haber plantado hace medio año. ¿La plantaron o qué? Bueno, es que le he quitado 70. Será a Fokus la bomba y está a su lado. ¡Mierda, mierda! Viene por donde matamos. ¡Mierda, mierda! Todo era el plan, ¿sabes? ¡Salí, bravo! Me rayo cuando se va mucho para arriba. ¡Venga ya, Pichiboy! Ah, Pichibaby, perdón. Sí, 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 sí. ¡Uy! ¿Cómo le gusta pegar tiritos? Para luego subir un tirito. ¿Cómo le gusta pegar el tirito? ¿Te vas a sacar un videazo, hijoputa? El editor está grabando la pantalla y editando. Es mi primera donación y cuenta del tirito. Me encantan tus manos y aso. Hay que subirse a la axoneta, eh. Aún no es tarde, eh. A la axoneta. ¿Ahí a la izquierda? ¡Ah! No, no, a la derecha, 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 en medio. ¿Qué es esto? Sí. ¿Hasta el de arriba? Sí. ¡Muere! Buena. No me lo puedo creer. Ahora arriba, tío. Spike, soltado en B. Está arriba genita. Ahí la tenéis, chicos. Sí, en la ventana. Juan, sube y la revientas. Yo creo que van a venir. Ah, ah. ¿Has metido algo en la boca? Ah, ah. Sí, me estoy comiendo un cipote, la verdad. Yo es que entre partida y partida tengo aquí un falo y lo voy chupando. Están campeando, ¿en serio? Que vienen, Juan, Oscar. ¡Hostias! Ay, para el culo. No, no, aquí está Palmo. ¿Dónde está? 118 a Villín. Ah, 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 ah. Los refuerzos van en camino. Vienen todo. Los refuerzos van en camino. Pero de aquí que lleguen... ¡Corre! ¿Mandaste en torno? Sí. Es verdad, Yael, ¿ya llamas al 911? ¡Nine-one-one! ¡Mulo! Vamos a metido dos botas. La de Pipa siempre la ganan, eh. ¡Con cuchillo, con cuchillo! ¡Con cuchillo! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Me he intentado! Ojo. ¡Son 500! Vale, uno muerto. Quedan solo dos, estáis muy bien. Gemita tocada, le ha dado action. Vale, muerta. Increíble. Y por ahí debe estar la reina. Le doy con cuchillo, le doy con cuchillo. Venga, es tuya, Juan. No, dale. Puerta no. El niño avaricioso te ha jodido la partida, Juan. No viene, tío. ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Hola, hola, hola! ¡Toma! ¡Suuu! Aplantaron ya. ¿Qué hacemos? ¡Mata, mata, Juan! ¡Con arma, mata! ¿Dónde están? ¿En A o en B? En B, en B, en B. Está feo. Oye, mira que he fallao' ahí. ¡Ah! ¡A dormir! ¡Ah! Y otra vez que se cago en Aaxx. Aquí queda un enemigo. ¡Alta, Villín! Está ahí arriba. Está arriba. ¡No, está ahí! ¡Bajao, bajao! ¡Holo! ¡Ojo, le ha dado cuchillo! ¡Pinche perro! ¿Por sus cojones? ¿Qué es? ¡No! Uno de los dos iros matar Aaxx, sin decirnos nada. Bien hecho. No. O sí. ¡Sí! ¡Uy! 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 Van paradas creo, ¿eh? Como no vayan por satélite Adoro su paciencia Vale, se han cargado a Focus Con lo cual, sí Vienen A por satélite y por pasillo Pero todos All All players All players Me han puesto a ganuilla para la derecha Verga All players Bueno, me he cargado a dos aquí en A Vale, juega la, juega la, juega la, juega la cuchillo Ven, ven, ¿dónde estás? Ven de aquí, ven de aquí, mátala La veo, la veo Mátala, mátala Casi, tan cerca Lástima, Juan, lo intenté Que sepas que lo intenté Ganaron los feos Oye, yo veo justo echarse la última Y quien gane ha ganado todo ¿Cómo? Que hambre que tengo, que ganas de cenar, ¿no? No queréis otra Claro, como ya, en teoría, habéis ganado Tú ya estás Pero si ya hemos ganado, ¿no? Tenéis que ser valientes Venga, va, un Icebox y nos vamos Ice, Ice, Icebox Icebox Xbox Icebox Me encanta Icebox Planto, por si acaso Mira, mira ¡Ole! 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 ¡Yo quiero hacer eso! ¡Ole! 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 ¡Ha muerto! ¡Ole! ¡Yo lo escucho! Está por aquí, ¿verdad? Está aquí, chicos Buena, Grefg Buena Vale ¡Hostias! Vale, estaba justo en el punto Sí, sí ¡No, me ha cegado! Me ha cegado, me ha cegado Me ha cegado y no sé dónde Me ha cegado, me ha matavillín No sé dónde está ¡Cobarde! Vale, arriba, arriba Arriba tuyo, focus Tú quédate ahí Pendejo mentiroso Cobarde Bobolón ¡Ay, Bobolón! ¿Sin huevo? ¡Mierda! Pendejo mentiroso Cucha, sí Pendejo mentiroso ¡Ay! ¡Ay! ¡Queda un enemigo! ¡Ojo focus! ¡De fuchar, de fuchar, de fuchar! ¡De fuchar! ¡Que no me defuse! ¡La pegojada! ¡La pegojada! ¡Esplota la bomba! Creo que le da tiempo, ¿eh? Le da tiempo Le da tiempo ¿Le dispara la bomba? ¿Esplota o no? No, no No sé ¿Esplota la carga que yo le he tirado? Que se la he dejado pegada ¡Increíble! ¡Uy! ¡Ay, cabrón! Por nada ¡Qué puto robot de mierda, tío! ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué mal! Vamos a comer verga, ¿eh? Vale Ahí al fondo ¿Hay alguien? En B ¡Silencio, silencio! Cuidao Buena, XO, C ¡Hostia! Bueno, pues Vamos a plantar, ya Queda un enemigo Está limpio el pump ya ¡Coño! A ver este arma Operator No me gusta El Operator es un sniper Nah, no, no, no Quita, quita Cuidado Operator, Auron Claro que sí No quiero ¿Alguien de aquí juega sniper? A mí lo intento Pero se da muy mal Es muy jodido, ¿eh? En verdad, sí Cuando metes un tiro la mata Vale, está aquí ¿Dónde muero? El cuchillo, el cuchillo, el cuchillo Cuchillo, el cuchillo Verdad, el cuchillo, el cuchillo Con la jugáis La madre que me paga Cuchillo, cuchillo, cuchillo Ay, ay Ya Solo queda un jugador ¡Vaya torta el chaval! ¡No, no, no! ¡Coño! Pero no le da tiempo Es lo bueno Juan, te prometo que esta partida La vamos a agarrar Pero no le da tiempo Te lo prometo Vale, estamos todos aquí Pero de puta madre Estos son muy molestantes Que ayudan, yo creo Sí, estos son muy molestantes Por detrás, por detrás Ya, a una velocidad De verdad Vale ¡Coño! 117 le he quitao O sea Te matan Te matan por todos lados Venga, muy venido Ok, ok Nada, no se lo bien ve Pero ahora que le dan Como no les ha salido bien Van a ir a A Pero no, vamos a ir a B Vamos a ir a B Hostia, se me ha des... ¿Saltamos de caza? ¿Pero dónde está? Vale, voy a levantar a alguien A ver si puedo Sí, sí, sí ¡Arriba! Estimada Fakker Ha levantado a Fokum Fokum, la vida te está dando Otra oportunidad No lo desperdicio ¿Estáis todavía ahí como ratitas? Avanzad ¡Tengo miedo! ¡Grefg! ¡Vamos! ¡Tengo miedo! Cúbreme, Focus Estoy chiquito No peleen Qué asco de flecha Por el amor de Dios ¡No! Yo miro espalda, chicos ¡Ay! Quizá un enemigo Buena Bueno, enganchame enganchado hoy creo ¡Ay! ¡Mierda! Está justo al frente, eh La he visto, la he visto Pichiboy Qué bueno Qué bueno que estaba Auro Porque si no valía verga, eh Vale, Focus no tira los unos Van para ver, van para ver, creo Van para ver, creo Seguro aquí en B no hay ni pipas, eh ¡No me lo puedo creer! ¡No, Focus! Focus, has acuchillado A gemita ¡No! Focus, psicópata ¡Qué coño, coño! Muy rata lo acaba de hacer, Focus ¡No, qué feo! ¡Qué vacile, Focus! Esto va a traer problemas, eh Demasiado, dirá yo A mí una discusión luego Hasta bien, hasta bien Queda un enemigo Qué buena, Axo Vale ¿Queda billís? Sí, que no se anden, para Está ahí abajo, está aquí Creo Mira, mira, hasta aquí Oye, que no ¡Olé! Cabrones, que así no puedo jugar ¿Dónde está? ¡Buena! Vienen por B, vienen por B ¡Son 500! ¡Woohoo! Son 10.000 mujeres enojadas Es muy peligroso Hay 10.000 mujeres enojadas en B No, no, no En verdad Son 20.000 mujeres Muy, muy enojadas 10.000 mujeres diciendo a la vez Tenemos que hablar Eso puede ser duro, eh ¿Vale? ¡Ojo! Cuidado Así que una de estas mujeres Es Harry Potter Oye, de verdad Una de estas mujeres es Harry Potter Tirando hechizos Se complica, eh Nada, nada de tiempo No, después No No me estoy en la kill Porque no tengo dinero Y tengo 8 ¡No les den la kill! ¡Lárgate! Exacto, no les des esa satisfacción Grefg Esa es la idea Que hay mucha gente que quiere matarte No me jodas Bastante de mal humor viniendo Vale, voy para allá Roto, roto, roto Sí, van para allá 100% No acabaréis con mis aliados Han reanimado y todo, eh Cuidado Putos robots de mierda, eh Arriba ¡Es que si te ha podido, chicos! ¡Nadie está en la bomba con un c... ¡Pero que había killjoyce! Ya Spike colocada Había calljoyce ¡Había calljoyce! Mierda, me he muerto Me he tirado a matarme, literal ¿Qué coño hiciste, Axo? Porque no has pensado que iba a haber dos allá abajo Vamos a ver... ¡Bueno! ¡Espérate! ¿Cómo se...? El Calleja El que hace... El que hace montañismo Oye, tenemos que ganar esta 100% Por favor, eh Yo voy a forzar Yo no puedo forzar Bueno, puedo forzar, en verdad, sí A ver Bueno, nadie va Entonces yo voy ya Nada, nada, vamos a ponernos en serio Ya 100%, venga Venga, la Axoneta tiene que volver, eh Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Creo que vienen por aquí Creo que van por B Vienen, vienen, vienen Vienen por B Vienen, vienen, vienen Buah, es que es imposible, tío Me hacen mucho daño Van entrando todas de golpe Sí, sí, estaban muy juntas Unidad Es importante Tiene una piña abajo A la derecha No, no, no Ahí va Spike plantada Arriba Solo queda un jugador Me están acordando Me están acordando Hola Ahí va uno Bien Ojo Tiene el rumba Tomas el tiempo Nada Deja guardar la útil Queda un enemigo Hasta la mitad ¡Uy! Ay, cabrón Casi Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Yo les diría que otra Para desempatar Sí, hombre Claro, en México Es a las 3 de la tarde Qué hambre tengo, Juan No, no es allá Son las 10 Te duermes a las 6 de la mañana Eso es verdad Pero tengo hambre Eso es verdad Los feos también cenan Esto se remonta De verdad, ¿eh? Cosas más difíciles han hecho Vienen, vienen 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 125 Vamos, va, va Vienen 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 60 de daño Muy bien Está ahí justo, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Aún tenemos al grefos Ahora vamos a la gref neta ¡Ojo! Tenemos una oportunidad más B está tranquila Vale, pues si Van a dar 60 de daño Una de habilidades, ¿eh? Esta nena Esta nena Esta nena ¡No puede ser! ¡Y mi tiro! Vamos a comer Vergota venosa Ya está Ya está Beijing con el dedo mágico Spike plantada Vale, Juan los pilla por la espalda Juan, dale, dale Tienes que ir rápido Para matar a lo que puedas Vale, sigue por ahí Dale, dale, caña Sin miedo Sigue, Juan Sigue, sigue, sigue Buena, buena Sigue, sigue En 120, la reina Vamos, Juan, tú decides ¡No! Juan, inútil ¡A ver, pendejo! Qué malo que eres, Juan Me cago en mi puta vida Qué asco de tío Raúl, ¿qué tal estás? Yo bien Con ganas de cenar Yo estoy con un hambre Tengo hambre Bueno, vamos todos a cenar Que creo que nos lo merecemos Tal ha sido un justo empate No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? Victoriosos los feos Con una partida extra para vosotras Sí, efectivamente Sí Sí Realmente, sí Lo acordamos que una más Y era el último El que ganaba todo Exacto Y ojo, esta última Lo sabía Lo sabía Me voy a quedar Igualmente Igualmente Lo he pasado muy bien Gracias por invitar.